Es un acto muy importante y es lo máximo que cualquier deportista puede llegar a la cima, y me siento muy contento. Por los años 60, en mi barrio, Barrio Cuba, se hacían huelgas todas las noches, de 10, 12 muchachos, compañeros, que íbamos a contar chistes y eso todas las noches. Y en Barrio Cuba, en cada esquina, hacían guantes. Entonces, ya estábamos acostumbrados a hacer guantes en la esquina mía, que era de la Rosa Blanca, una pulpería famosa. Y ahí me vio unos boxeadores, Roberto Acevedo y Julio Acevedo, dos hermanos que boxeaban. Me vieron cómo hacía guantes yo, cómo peleaba, y me dijeron que fuera al gimnasio, me invitaron. Antes de ser boxeador, fui urbanista. Y nunca dejé el deporte por el oficio. Era muy difícil abrirse camino. Porque la verdad es que había poco boxeo, entonces para abrirse chance había que viajar. Cuando uno es cotizado, los cables informan al mundo que hay un muchacho bueno, entonces ya el mismo interesado, que es el promotor, le pagaron unos gastos. Gastos del entrenador del sparring, que en ese caso era, y el mío. Recuerdo que la primera pelea me dieron siete colones, en amateur. De nadie le daban, le daban un, un agradecimiento a uno. Una señal de... Y comencé a ganar siete colones, hasta que llegué a Japón a ganarme diez mil dólares, que eran las dos bolsas más grandes. Bolsas es la cantidad que gana uno por pelea. 10 mil dólares en Japón y 10 mil en Estados Unidos con Manipiedra, que fue las dos peleas más bravas que yo tuve. Claro, siempre tuve una persona que no se puede descartar, Don Luis, por telas lumbreras, que fue con mi padre deportivo. Eran otros tiempos. Cuando la Federación de Fútbol, le pedía a la comisión de boxeo, que no me montara, el mismo día que hacían boxeo, que hacían fútbol, porque yo le quitaba taquilla. ¿Entiendes? El objetivo era ser campeón del mundo, y traer un título para Costa Rica. Y en Japón, una pelea de quince asaltos por el título del mundo. Se me fumó faltando dos segundos. La verdad que yo, desde que comencé la pelea, la metódica era de faltar el respeto desde el primer asalto. Y así lo hice. Entonces, durante toda la pelea voy ganando. Primero asalto, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo. En el sitio, recuerdo que él estuvo al borde del knockout. Al contrario, el décimo, yo estuve al borde del knockout. Y bueno, así transcurrió la pelea cuando la esquina me decía, Álvaro, está ganando en Centroamérica, Suramérica, pero aquí hay que nuquear para ganar. Y por nuquear, me nuquearon. Con Manispiedra, la verdad que no lleva muchas chances. Porque Manispiedra estaba en su tiempo. Y él me cogió con un golpe en el mismo primer asalto, entonces me cortó. Entonces, no tenía chance de nada. Me cogió un golpe en la barbilla. Para estar en el entorno, soy árbitro de boxeo profesional. Hice cursos del AMB y OMB. Y soy árbitro y actué en Colombia, Panamá, así. Pero aquí ahora no hay boxeo, entonces ¿qué voy a albicar? Pero siempre el gusanillo clavado ahí, ¿no? Qué mejor, el cariño de la gente. Todavía hoy en día, mis tantos años que no, mejor no decirlo, ¿verdad? La gente me dice Alvarito en la calle. A mis años. Y he escuchado donde, cosas muy buenas. Que la gente le dice a su padre con el hijo, el hijo con su padre. Padre, papi, ¿por qué le dicen Alvarito a ese señor? Y oigo la respuesta. Y le escucho y dice, papi, hijo, es que él fue un boxeador muy bueno. Y muy humilde. Y se ganó el cariño. Así es. Gracias. 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 Gracias.